Kim 28, 2 Lamat, en el calendario sagrado maya revolucionado que nos está impulsando por las espirales radiantes de nuestra existencia, llevándonos más y más a estadios de máxima comprensión con respecto a nosotros mismos y cómo guiarnos en nuestra existencia. Por eso déjame tu comentario, déjame saber cómo te está sirviendo este calendario sagrado y compártelo. Vamos a vivir el 2 Lamat, 2 en la numerología maya nos habla de la polaridad. Cuando el ego esté interviniendo en nuestras decisiones, siempre se establece una lucha, lucha de poder. ¿Quién gana? ¿El interno o el externo? ¿Quién gana? Eso. ¿Quién gana? Si el espíritu o la personalidad. Es una lucha. Y cuando realmente estamos ya sublimados, entonces encontramos la integración de los opuestos. En un día asociado al glifo Lamat, se traduce como estrella y es la luz de tu ser manifestado en la tierra. Es un glifo color amarillo vinculado con el elemento tierra. Es para manifestarnos, concretizar todo eso que somos, sentimos, pero que tome vida y forma a través de todos los pensamientos, sentimientos, nuestras formas de interacción, nuestra forma de crear la realidad que estamos viviendo. Eso es amarillo, tierra, lo que se concretiza. Hoy entonces tenemos dos Lamat como una pieza clave de nuestra evolución. Solución. Significa que si estás en la personalidad, entonces puede que haya una lucha entre sentir que tienes demasiada importancia personal, crees que lo mereces todo, crees que tú eres el importante, la cereza del pastel, que todo mundo te debe de todo. ¿Por qué? Porque la estrella quiere ser siempre la figura central, quiere ser esa estrella como una vanidad, un ego, una soberbia, egolatría y demasiada arrogancia. Entonces hoy tenemos que cuidarnos de ver si no estamos siendo demasiado arrogantes, vanidosos, engreídos. Pero por la otra parte es sentirnos seres demasiado espirituales, pero con mucha irradiación, mucha sabiduría, demasiado, pero ese ego espiritual que te hace verte como un ser soberbio, demasiado vanidoso o engreído. Entonces vamos a ver si nuestro Lamat está en equilibrio, está verdaderamente sostenido por la fuerza de la luz de tu santo ser o ha sido tomado por las necesidades del ego, de la importancia personal, siempre basado en una carencia. La persona más autoritaria es aquella que ha sido muy sometida y lastimada y cuando tiene un atisbo de poder, pues lo va a utilizar de manera demasiado cruenta. Entonces todo lo que vemos como demasiada vanidad o soberbia es porque internamente nos sentimos no valorados, no reconocidos. Entonces tienes que darte cuenta que todo lo que el ego genera siempre viene a partir de una limitación, de un trauma, de un dolor, por lo tanto no viene de la luz. Todo eso hay que sanarlo, nadie no es perfecto, pero todos somos perfectibles. Cuando tú puedes darte cuenta de dónde están tus limitaciones, es simplemente para darte una directriz de por dónde tienes que sanar, por dónde se tiene que mejorar. Sin juzgarnos, sin criticarnos, simplemente decir, esto tiene que sanarse en mí para que yo me pueda sentir mejor conmigo mismo. Porque una vez que te sientes en paz, en armonía dentro de ti, entonces eres capaz de irradiar esa luz de manera natural. Vas a ser esa estrella brillante, pero porque fluye de tu ser una preciosa luz, que es una bendición para el mundo que te conoce, para las personas que interactúan contigo. Así que hoy tenemos un dos, la magia. ¿Quién quieres que tome el brillo, el poder? ¿Tu ego? ¿Tu necesidad de atención? ¿Tu egolatría? ¿O quieres que tome el poder? Tu esencia luminosa, el espíritu radiante, que simplemente brilla con luz propia. No tienes que hacer nada más que estar dentro del ámbito más interno, conectado con la energía espiritual, para que esto venga y suceda. Yo soy una estrella. Vamos a respirar. Respira profundo, eleva tu vibración. Siente cómo te reconectas con los átomos dorados provenientes del sol. Lo respiras profundo y viene a impactar todo tu humano, haciendo que cada célula de tu cuerpo brille, brille, brille. Respira sonriente. Y ahora vamos a hacer las afirmaciones. Yo decido irradiar la luz de mi santo ser. Yo decido irradiar la luz de mi santo ser. Yo decido irradiar la luz de mi santo ser Yo soy, yo soy, yo soy una estrella luminosa Que trae al espíritu a la materia Yo soy, yo soy, yo soy una estrella refulgente Que trae su espíritu a la manifestación Yo soy, yo soy, yo soy una estrella refulgente Que trae al espíritu a la manifestación Me libero, me libero, me libero de toda limitación Y acepto la grandeza de mi espíritu Me libero, me libero, me libero de toda limitación Y acepto la grandeza de mi espíritu Me libero, me libero, me libero de toda limitación Y acepto la grandeza de mi espíritu Manifiesto, manifiesto, manifiesto la grandeza de mi ser Con total determinación Con total determinación Manifiesto, manifiesto, manifiesto la grandeza de mi ser Con total determinación Hoy y siempre y para siempre Yo soy la luz de Dios Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales Y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit Y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit